Buenas tardes, mi querido César, familia de Sábado Feliz, miren, les presento a mis amigos Los Granitos He estado bailando con ellos aquí en el Festival de Café Cultura en Marcar a la Paz La estamos pasando, un pasito, vamos, un pasito ¡Ey! 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 ¡Vuelta! 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 Miren, yo ya puse a bailar a Los Granitos, no se imaginan lo bonito que le estamos pasando Saluden a la cámara, Granitos, a la cámara, ahí está, ahí está, ahí está Y enseña el café, enseña el café, enseña, aquí tiene el café, el Granito Miren, la estamos pasando hermoso aquí en Marcar a la Paz, en el Festival de Café Cultura Hay muchos emprendedores, no se imaginan con la energía que ando Porque he tomado café de una manera que, Dios mío, vean por aquí Les quiero presentar a un emprendedor de café de Urupas Coffee Me voy a meter, voy a hablar aquí con los chicos Denme permiso, permiso por aquí Chicos, ¿cómo están? Cuéntenme sobre Urupas Coffee Ah, me está dando café Ah, muchas gracias, miren qué bonito me reciben Cuéntenos un poquito sobre Urupas Coffee Ok, Urupas Coffee es un café 100% marcalino A más de 1.600 metros sobre el nivel del mar O sea, la calidad es de Marcala el café Y pues, les estamos invitando para que puedan venir y disfrutar del mejor café de Honduras Que es de aquí, Marcala Claro que sí, contarnos un poquito sobre el proceso en la finca Hace cuánto tiempo están con Urupas Coffee Aquí en la camarita Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias, amigas Nuestras fincas están ubicadas a 1.400 Como ya les dijo mi estimado amigo Lo producimos natural, lo producimos bajo sombra Nosotros lo lavamos, lo secamos, lo cortamos Y luego lo tostamos al nivel que el cliente lo pide Y luego lo degustamos, que es lo que está haciendo nuestra compañera actualmente Lo más exigente, lo más exigente es el cliente Entonces, estamos trabajando para que el cliente esté emocionado tomándose esa tacita de café Claro que sí, ya me dijo el amigo compañera Que yo soy parte de Urupas Coffee también No crean que no Muchísimas gracias por el cafecito Voy a seguir, me da permiso Voy a seguir con el recorrido Ah, por aquí Voy a seguir con el recorrido de los emprendedores Mi bella, ¿cuál es su nombre? Ah, por aquí, por aquí Vamos a mostrarlo Un poquito sobre Alma Lenka Cuéntenos un poquito sobre su emprendimiento, sus productos Cuéntenos Tenemos diferentes productos A base de café principalmente La que es nuestro El producto estrella de la zona de denominación Variedades, tenemos gaita, tenemos borbón Tato ahí Degustar también en Alma Lenka los diferentes procesos Procesos naturales, procesos melados, procesos lavados Y les invitamos a que vengan a la feria a degustar diferentes productos También tenemos productos Nuestra Alma Lenka es de bioproductos O sea, con el objeto de conservar todo lo que es la biodiversidad Y también apoyar el consumo sostenible de productos Porque ustedes miran, estos productos son hechos a base de mango orgánico Por ejemplo, con todos los productos sin aditivos químicos que perjudican nuestra salud Ustedes pueden ver la mermelada elaborada a base de dulce de rapadura, canela Productos que tenemos aquí en nuestra zona de denominación de origen del café también Y que también tenemos en la finca, ¿verdad? Tenemos diferentes productos de los cuales también hacemos procesos Y queremos llegar a un producto más sostenible al consumidor final Y por supuesto, un producto de calidad ¿Y qué más con el café de Marcal a la Paz? Cuéntenos, ¿dónde pueden encontrar sus productos de Alma Lenka? Alma Lenka lo pueden encontrar en el mercado Perisur en Tegucigalpa También en Comayagua, en El Olivo, en la cafetería El Olivo Y van a estar también próximamente en supermercados y en tiendas de conveniencia También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Alma Lenka En Instagram, Facebook y también en nuestro correo electrónico Muchísimas gracias a mi amiga de Alma Lenka Miren, por aquí están preparando también un cafecito delicioso Vamos a seguir con el recorrido Muchísimas gracias amiga, vamos a seguir con el recorrido Vámonos ahora a Euricus Vinos y Café Cuéntenos un poquito sobre su emprendimiento Vamos a entrar aquí Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Osiris Hernández Actualmente contamos con vino de pulpa de café Lo que es el vino con sabor a naranja El vino con sabor a jaboticaba y menta Vino también de mora Y esta que es el té, pero de la pulpa del café También contamos con té, que son de hierbas Y contamos con el empaque que solo Euricus tiene Que es este empaque para una taza Y está catalogado como un café de alta calidad Ya que cuenta con el sello de denominación de café Que súper, muchísimas gracias amiga Vean, aquí hay una variedad de café Porque bueno, en este festival hay muchos emprendedores Aquí pues el otro café que tuvimos la competencia Con mis amigos también Veamos también por este lado Por aquí mis amigas de Jocelyn da Café o Jocelyn das Coffee ¿Cómo está? Voy a entrar aquí a su negocio Deme permisito A permiso vamos a entrar aquí Amiga cuénteme su nombre ¿Hace cuánto tiempo está? No se me esconda que estamos en vivo Cuéntenos un poquito sobre su emprendimiento Bueno, mi emprendimiento es Café José Linda Aquí está usted con Café José Linda Yo soy la propietaria de Café José Linda Y mi marca de café se llama José Linda también Es un gustazo para mí poderlos tener aquí a ustedes Gracias por esta oportunidad que están dando Para cada uno de nosotros los productores Jóvenes, emprendedores y mujeres emprendedoras Somos de la comunidad rural Emprendedurismo Rural Que se puede ver aquí está una marca de Café José Linda Qué bonito Mujeres al poder al frente del café Marcalino Así es, con Café José Linda Ahí está el Café José Linda Saludos a todos los chicos ¿Estamos felices? Así es, mucho gusto Y que la pases muy bien Estamos felices de Café José Linda Para cada uno de estos sabores Ay, qué bonito Claro que sí Miren, la gente de Marcala La Paz son personas muy amables Muy lindas Aquí voy a entrar también al negocio de mi amiga Me da permisito aquí Me voy a meter un poquito Cuéntenos los métodos que están realizando Este método, cómo se llama Para contarles a mis compañeros en el estudio Y las personas que nos ven también Este, buenos días Tengan todos y bienvenidos al festival Este es el método Shemen El encargado pues de todos los métodos Es mi hijo La marca es una empresa familiar Donde fusionamos los dos apellidos Y ahorita el más solicitado de nuestro café Es el método Shemen Y también tenemos la línea de vinos Y la línea de artesanías Que también estamos incursionando Como emprendedores en esta nueva línea Y también tenemos Esta es nuestra marca Tenemos tres procesos Lavado, natural y honey Qué bonito Qué mujeres al poder Ustedes pueden observar Frente también en estos En este festival Y por supuesto como caficultoras De Marcalalapa Así es Y invitamos a aquellas mujeres Que aún tienen su pedacito de tierra Y no lo han trabajado Que hay oportunidades Solo es de que nos unamos Y entre mujeres Nosotros tenemos que apoyarnos Porque este es un rubro A nivel nacional Y a nivel internacional Que sí se puede trabajar Tenemos nuestras carencias Pero a la misma vez Es muy bondadoso Claro que sí Muchísimas gracias Vean Voy a dejar aquí a la amiga Que siga preparando Su método de café De todo un poco hay aquí Miren por supuesto También tienen Un pequeño stand Con cositas de souvenir Que ustedes pueden venir A adquirir cuando estén En el festival Bien representativos De Marcalalapa Venga por aquí Véngase por aquí Mi granito Véngase por aquí Que vamos a seguir Con nuestro recorrido Mi querida camarita Por aquí también Vengámonos aquí Con mi granito Vamos a seguir mostrándoles A todas las personas A todas las personas También Que puedan invitar Que puedan Vengan también Aquí al festival De café cultura En Marcalalapa Cuéntenos también Sobre su emprendimiento Cómo están chicos Cómo se llama Mi nombre es Edwin Bueno aquí estamos Ahorita ofreciendo Cafés especiales Y bueno Ahí vamos todo bien Gracias a Dios Ahí está Muchísimas gracias Véngase mi granito Mi granito Me quiere acompañar Vamos a hacer Un pequeño recorrido Rapidito Porque vamos a mostrarles También por supuesto A que sigan pues Disfrutando De todo lo del festival Aquí hay emprendedores Se están haciendo métodos De café Todo esto y más Se lleva a cabo Aquí en el festival De café cultura 2024 En Marcalalapa Desde la casa De la cultura